Música Me llamo Daniel Martínez, estudio ingeniería civil y practico arterofilia. Un amigo me invitó a entrenar y de ahí que me encantó el deporte. No es tan fácil complementar los estudios con el deporte, pero la universidad igual me ha dado el espacio para incorporarme. La universidad nos apoya en las competencias para poder participar libremente, nos apoya con los traslados, las colaciones, una estadía, los viajes. La universidad apoya todo eso, ámbitos deportivos. Es una universidad que te entrega buenas herramientas, no solamente se preocupa en el ámbito académico, sino formar buenos profesionales. Más que un estudiante, yo soy un bebé. Música